Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino Dixo is back Bienvenidos esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me acompañe en esta nueva emisión de Largo Aliento en donde pues quiero ir profundizando en este tema que ya medio vimos en esta emisión que fue mitad coyuntura mitad Largo Aliento tratando de pues platicar acerca de como la forma como interpretamos el mundo se vuelve determinante en las decisiones analizábamos la decisión de los mexicanos en la elección que ese tema pues lo platicaremos en coyuntura y ya muy poco porque creo que no vale la pena lo que si creo que conviene es ir analizando el cómo va cambiando nuestra forma de ver el mundo porque insisto a partir de ahí es donde se puede entender las opciones que realmente tenemos hoy en día no solo en México en todo el mundo entonces para ello voy a hacer uso de algunas imágenes para quienes nada más me escuchan espero poderlas explicar en cualquier caso si nada más me escuchan pero quieren verlo después pues en el canal de YouTube ahí está mientras más personas se suscriban al canal de YouTube creo que es mejor ya estamos muy cerca de 100 mil suscritos muchas emisiones han superado esa cifra espero que por ahí nos mantengamos después de la elección pues se cayó un poco la asistencia muchas personas ya no quieren ver nada algunas en particular ya no quieren ver fuera de la caja todo en su derecho pero bueno voy a tener que usar algunas imágenes para hacerlo más claro e insisto para quienes nada más lo escuchan trataré de explicarlo recuerde usted los seres humanos somos el animal más cooperativo que hay no hay nadie más cooperativo que nosotros entre los animales las hormigas las abejas son un tipo diferente de cooperación entre prácticamente clones de manera que no es algo comparable a lo nuestro de los animales grandotes pues somos el que cooperan más y eso es lo que nos ha hecho exitosos como especie no es que seamos muy inteligentes hay otros animales que tienen una inteligencia comparable a la nuestra un cerebro grandote también comparado con el resto de los animales no tan grande como el nuestro el nuestro en términos comparativos a nuestro tamaño es el más grande de todos pero esto pues tiene que ver con precisamente la capacidad de trabajar en equipo la última parte del cerebro que se desarrolló históricamente la parte evolutiva es esta parte de aquí enfrente los lóbulos prefrontales y eso está asociado de muy de cerca con la capacidad de trabajar en equipo de la relación social y esto es una diferencia que tenemos con nuestros parientes cercanos los chimpancés a los cuales abandonamos o nos corrieron hace seis millones de años y eso nos llevó por un camino diferente a nosotros tuvimos que aprender a caminar porque ya no pudimos vivir en los bosques como siguen viviendo ellos los chimpancés y los bonobos nosotros nos tocó la sabana entonces pues había que estar de pie porque si no te comen o no ves la comida y esto fue llevando a una secuencia de cambios biológicos fisiológicos que nos llevaron a donde estamos hoy pero naturalmente con todo y esto aunque somos muy cooperativos tenemos un límite al número de personas con las cuales podemos reunirnos y trabajar en equipo ese límite lo ha estimado Robin Dunbar en 150 personas y él hace este cálculo precisamente comparando el tamaño del cerebro con el tamaño del grupo en el que vive esa especie los chimpancés pueden vivir en grupos que no superen 50 individuos pero normalmente viven en grupos de 20 nosotros en cambio naturalmente podemos vivir en grupos de hasta 150 individuos aunque normalmente vivimos en grupos de 50 o 60 digo eso era hace mucho tiempo y todavía hoy en día en grupos de cazadores recolectores aislados del mundo moderno rompimos esta barrera hace mucho tiempo y eso es lo que nos permitió vivir en los grupos grandotes en los que vivimos hoy sociedades de millones de habitantes ¿cómo logramos eso? bueno pues para eso precisamente quiero utilizar alguna imagen aquí y eso espero que nos sea útil para entender mejor esto no necesitan verlo para quienes están escuchando pero viéndolo ayuda un poquito el gran cambio ocurre hace 40 mil años cuando se nos ocurre una idea muy curiosa nosotros éramos exitosos como grupo porque insisto cooperábamos y para cooperar nos comunicábamos entonces tengo la idea que no puedo probar de ninguna manera de que se nos ocurrió pensar que debería haber alguna forma de hablar con los animales y pensamos que probablemente existiera una dimensión distinta a la actual en donde nosotros pudiéramos hablar con ellos y esto sería muy útil porque podríamos hablar con la manada para ver cuándo iba a pasar y poderlos cazar o cuándo iba a venir el león para no estar presente y que no nos comiera y esta dimensión distinta en donde los animales hablan pues era una dimensión a la que había que llegar y esto es lo que en esencia conforman las creencias chamánicas el chamán es una persona capaz de moverse a esa otra dimensión haciendo varias cosas en las que no voy a entrar ahorita pero lo logra va a hablar allá y luego regresa con los demás humanos y explica lo que le dijeron los animales y con base en eso pues podíamos tener reuniones frecuentes no necesariamente periódicas pero sí frecuentes en grupos más grandes de 150 personas que se reunían alrededor de la cueva en la cual el chamán hacía su trabajo eventualmente 25 mil años después se nos ocurre dar un paso y decimos mira uno de nuestros muertos en realidad no murió sino que se trasladó a vivir permanentemente en esa otra dimensión y desde allá no sólo habla con los animales y nos puede mandar información sino que nos cuida nos protege nos ayuda a cooperar a nosotros para defendernos de otras comunidades recuerde usted que entre los primates el adversario más importante el predador más importante son los otros primates ocasionalmente un leopardo se come a un chimpancé pero lo más frecuente es que se maten entre ellos nosotros también entonces pues era muy importante defendernos de otros y para defenderte de otro grupo un paso fundamental en esa época era pues ser más porque si somos muchos pues está difícil que los otros nos ganen de hecho ni van a quererlo intentar entonces cuando decidimos pensar en que este antepasado no moría sino que se iba a la otra dimensión pues eso nos permitió ir teniendo un grupo más grande de esto tenemos evidencia de hace 15 mil años a lo mejor hay algo previo pero no lo hemos visto y sabemos que esto se va a ir convirtiendo en un conjunto de creencias muy estable pocos años después pocos años quiere decir dos mil o tres mil con la aparición de estos templos que hay en el sur de Turquía el más conocido es Goblekitepe pero hay varios otros ahí alrededor y en todos ellos encuentra usted figuras de humanos muy curiosas y muchas imágenes de animales que me parece son la conexión entre estas dos creencias de esta idea de los antepasados a los cuales se adoraba pues pasamos a que cada pueblito cada grupo de personas cada ciudad si le quiere llamar así ciudades de mil habitantes no más que eso tenían su antepasado al cual adoraban que se fue transformando en un dios un diosesito pequeño local de la ciudad y creo que conforme esas ciudades se van fusionando se enfrentan se conquistan aparecen reinos e imperios estos pequeños dioses se van convirtiendo en grandes dioses hace tres mil años tenemos ya estos grandes dioses estos grandes dioses son los que usted recuerda por la mitología a partir de hace tres mil años estos dioses empiezan a tener un carácter moral no nada más existen sino que además tienen enseñanzas de tipo moral no todas las enseñanzas morales de entonces coinciden con la moral de hoy pero eso es otro asunto y si ya estábamos en este proceso de que de un montón de antepasados pasamos a menos dioses locales y de ahí a unos pocos dioses grandes pues nos seguimos e inventamos la idea de un solo dios esta idea aparece hace tres mil años todo el mundo cree que hace dos mil porque esa es la imagen que tenemos nosotros pero en realidad empezó hace tres mil y el monoteísmo que usted conoce el famoso de por acá pues ese realmente se inventó después pero no voy a entrar en ese detalle hoy para no complicar más el asunto el tema es que alrededor de este monoteísmo en particular en occidente se nos ocurrió algo muy curioso si ya habíamos quitado todos los dioses y nomás nos quedaba uno pues por qué no lo quitamos y entonces dijimos mira Dios Dios es la naturaleza esa es la idea de Spinoza y es la idea sobre la cual empieza a construirse el liberalismo en el siglo XVII y esta idea de Dios como naturaleza es lo que va a llevar al estallido del romanticismo en el siglo XVIII la idea de que lo más importante es ser cercano a la naturaleza auténtico lo malo no viene de la naturaleza viene de la sociedad que es la que daña a los seres humanos usted recordará estas ideas porque desde entonces las venimos acarreando pero no nos quedamos ahí de pensar en que Dios es la naturaleza pasamos a decir mira Dios realmente es una hipótesis que no es tan importante si lo cuento o no lo cuento es lo mismo no cambia en nada y a esa creencia le llamamos agnosticismo esta palabra de hecho fue inventada por Thomas Huxley el sabueso de Darwin el gran defensor de Charles Darwin que no era muy bueno para las relaciones públicas pero Thomas Huxley fue quien lo defendió y de ahí traemos esta idea de agnosticismo él le puso el nombre la idea es un poco previa pero él le puso el nombre y eventualmente esto llega a una última creencia y es mira de plano Dios no existe y eso es propiamente la creencia del siglo XX usted dirá que no que pues en todos los países hay creencias religiosas sí la verdad es que cualquiera de las creencias que mencioné hace un momento usted está en una de ellas no sé en cuál realmente no es importante cada quien puede creer en lo que prefiera tenemos todavía personas que creen en el shamanismo hace un par de meses en el estado de Veracruz hubo una comunidad que estuvo a punto de quemar a una maestra porque estaban convencidos que era una Nahual eso es shamanismo la adoración de antepasados es una creencia en México no tan extendida pero en China en la India es la creencia más popular todo el mundo tiene en su casa el altar de sus antepasados los dioses locales son los santos patronos de los pueblos que usted encuentra en todas partes aquí en México así que cualquiera de estas opciones es buena para usted la que usted prefiera lo importante es cómo la sociedad se va moviendo eso es lo importante para mí para tratar de entender cómo vamos y si la idea de ateísmo le suena extraña sustituyala por el estado laico eso es el ateísmo es decir el estado la sociedad la sociedad y su representación en la estructura de poder no tienen una creencia en sí cualquier creencia se vale y este es el final digamos del proceso del liberalismo si vamos a tener libertad de culto para que realmente esta exista se necesita que el estado no imponga ninguna creencia pero el estado en su conjunto está alejado de las creencias religiosas es ateo o laico como usted prefiera esta secuencia provoca dos grandes dilemas en los seres humanos en el momento en el que rompemos esta limitación natural de los 150 individuos creamos un dilema entre el individuo y la colectividad y por la forma como lo hicimos inventando esta otra dimensión en la cual había animales y luego antepasados y luego dioses y todo lo que usted quiera pues creamos un dilema adicional entre lo terrenal y lo trascendental en ese plano en el que están estos dos grandes dilemas transcurre toda la historia humana toda la parte cultural de los seres humanos y cada pedacito en el cual nos ubicamos en ese plano tiene una conclusión en términos de que está bien y que está mal es decir la moral la moral no es un asunto que venga de la nada pero tampoco es algo que nosotros podamos ir guiando a nuestro antojo es el resultado de en qué combinación estamos en estos dos dilemas el individuo y la colectividad lo terrenal y lo trascendental cuando empezamos construimos primero las creencias chamánicas lo convertimos en la adoración de antepasados la aparición de los dioses locales y ahí se nos separa el hinduismo el hinduismo sigue siendo una religión de dioses locales que digo no es la misma que había hace seis mil años pero ha mantenido mucho de sus estructuras muchos dicen que hay tres millones de dioses en el hinduismo la verdad es que nadie ha de saber ni cómo se llaman del hinduismo se desprende después el budismo también el jainismo y la escuela de charabaca y lo que usted quiera pero pongo el budismo como referencia que es muy distinto pero se desprende de ahí cuando inventamos los grandes dioses se nos separó oriente mongolia china japón siguen teniendo creencias en grandes dioses que no se parecen a los grandes dioses de la mitología que usted recuerda el gran dios de toda esta parte de oriente es el cielo que para nosotros es un asunto medio complicado porque nosotros nuestros dioses los hacemos muy antropomorfos y ellos no es una cosa distinta cuando inventamos el monoteísmo se nos separó el islam y tanto el islam como el cristianismo son monoteísmos que son muy expansivos los dos fueron la esencia de una expansión colonial espectacular si lo ve uno en serio el islam es mucho más exitoso que el cristianismo en ese sentido en el transcurso de prácticamente un siglo pasaron de no existir a controlar todo el norte de áfrica un buen cacho de españa y de ahí todo el levante cercano oriente medio oriente persia y la mitad de la india eventualmente llegaron hasta indonesia pero todo ese tramo lo hacen en menos de 100 años una cosa espectacular ahora que mucha gente critica el colonialismo se les olvida que este es el colonialismo más exitoso que ha habido en el cristianismo es bastante menor comparativamente tuvieron la fortuna los cristianos luego encontrarse a américa y les tocó el terrenote pero no es exactamente la misma cosa como quiera a partir de este monoteísmo es donde entramos en lo que es la construcción occidental que es el proceso de desaparecer a dios hacerlo a un lado para que la sociedad empiece a funcionar sola le decía la primera idea es dios es la naturaleza eso es el deísmo y la idea de que la naturaleza es lo importante es lo que lleva al romanticismo en donde el culpable es la sociedad lo que hay que hacer es regresar a vivir en la naturaleza el caso extremo de este avance romántico es la revolución francesa y bueno pues no acaba bien como usted sabe ya en el siglo 19 entramos al agnosticismo y a fines del siglo 19 aparecen dos opciones a este agnosticismo una que dice mira tan bonito todo lo que tú estás planteando pero traemos un problema con el orden y con el regreso a los dioses y ese es el fascismo el nacional fascismo la otra opción es el comunismo que lo que propone es una creencia laica no existe dios pero existe una diferencia entre los seres humanos en donde hay unos mejores que otros que son los proletarios entre el nacional fascismo la diferencia se va convirtiendo en una diferencia de raza y eso es lo que lleva a la gran tragedia que es la segunda guerra mundial que es de hecho el mecanismo que hubo que utilizar para quitarnos de encima esta opción y luego la guerra fría sirvió para quitarnos de encima la otra al comunismo y entramos al periodo en el que nos encontramos ahora digamos el ateísmo el estado laico frente al cual surgen dos opciones una es esta ideología que lo mismo que las anteriores utiliza reclamos muy justos para construir una estructura de poder es decir la idea de que los trabajadores estaban siendo explotados en el siglo XIX es perfectamente cierta y era un reclamo correcto de los trabajadores que se les tomara en cuenta el uso de esos trabajadores para llegar al poder y construir un sistema autoritario eso ya no es correcto y eso fue el comunismo bueno eso pasa hoy con la ideología woke al justo reclamo de muchas personas que tienen orientación sexual diversa estos señores están construyendo una ideología de género con base en la cual ellos mandan lo que tenemos que hacer los demás y esa es la parte que no está bien junto con el tema de género viene el tema del racismo y el tema del colonialismo que son las estructuras sobre las cuales estos señores los social justice warriors están intentando forjar una sociedad distinta en la cual ellos manden y todos los demás obedecen pues esto obviamente causó una respuesta y la respuesta son los evangélicos un grupo de personas esto que estoy hablando se nota muy claramente en Estados Unidos un grupo de personas que dicen no espera mejor me regreso a lo que yo conocía lo que funcionó que es lo del siglo XVII o XVIII a la independencia estadounidense el tema es que estas dos alternativas no son propicias para el continuamiento la continuación de la forma como Occidente fue desarrollando la democracia el mercado la ciencia estas dos opciones son contrarias a ello y entonces pues estamos justamente en el enfrentamiento entre lo que traíamos haciendo la opción de los evangélicos y la opción de los huocos y eso es lo que usted ve hoy en todas partes un caso específico es el nuestro que es un poco diferente pero eso se lo voy a platicar en la próxima ocasión muchísimas gracias esto fue fuera de la VIXO is back